El líder Alfredo Pacajá da un nuevo golpe de autoridad para ingresar en primer lugar de esta prueba de 18 kilómetros con un tiempo oficial de 42 minutos y 48 segundos. Mientras tanto el colombiano Jason Rincón ocupa el segundo lugar con 6 segundos de diferencia y en el tercer lugar Jonathan de León de Lino Juan Larred a 27. En cuanto a las clasificaciones generales individuales, el líder sigue siendo Alfredo Pacajá, prácticamente está a un paso de convertirse en el campeón de la vuelta ciclística a nuestro país con un tiempo oficial de 18 horas, 7 minutos y 8 segundos. El campeón defensor Manuel Rodas del mismo equipo desde Corabaños de Quetzaltenango, el segundo a 1'48 y en tercer lugar Jonathan de León de Lino Juan Larred a 2'12. Este viércoles se disputará la penúltima etapa de la vuelta ciclística a nuestro país, los encuentros Chimaltenango, Tecpan y Aldea Alcamán-Patsisía, con lo cual prácticamente estamos diciéndole adiós a las etapas de ruta de la vuelta ciclística a nuestro país.